que el Señor nos ha regalado. Primero que nada he estado para hacer este video, hablé directamente con Dios y quiero tocar un punto bien importante. Cuando digo hablé directamente con Dios es me referí, hablé, oré primeramente a Él por la autoridad que Él nos ha dado como predicadores, como amigos, como discípulos del Señor Jesucristo. Quiero aclarar dos puntos. Primero, la Biblia está dividida en dos partes. Una es antiguo pacto y el otro es el nuevo, unido. Son dos cosas diferentes que están en una que quieren decir algo, nos quieren decir enseñar. La Biblia es una enseñanza, una dirección, una conexión en sabiduría. Este, pero en estos tiempos, todo aquel que se acerca a Dios por medio de Cristo es un discípulo. No tiene ni que quitarse, no tiene que ponerse, no tiene que añadirle, no tiene que hacer nada. Quiero corregir a través de este video a la predicadora Versalini de República Dominicana. Esta señora tendrá una buena entrega, se habrá apartado, está bien dedicada a las cosas del Señor. Dios quisiera que todos estuviéramos así, pero los que trabajan se les hace imposible. Así que ojalá y los dominicanos que están dedicados y los que viven en el mundo entero al Señor consagrados que no tocan absolutamente casi nada del mundo, solamente la comida y la ropa porque no se compra en Marte, pues tengan la oportunidad de saber qué es trabajar diferente y trabajar para el Señor. O sea, trabajar para las cosas que tenemos que trabajar en este mundo para poder sustraer del fruto de la tierra como Dios mandó el alimento a la familia. Quiero que entiendas algo. Tú no te vas a perder porque te pongas una pantalla. Tú no te vas a perder porque te pintas. Eso es mentira. La predicadora Versalini y toda la iglesia o las personas que crean que Dios está disquedicustado con eso es mentira. Te voy a explicar por qué en la Biblia. Pon atención. Hablé con Dios y estoy hablando por autorización del Espíritu Santo, que es quien gobierna la iglesia en este tiempo. Si la persona no dice estoy lleno del Espíritu Santo o me guía al Espíritu Santo, lo que habla es porquería, lo que habla es de su corazón y no de Dios. Y el corazón engaña, dice la Biblia. Vamos a partir por ahí. Cuando la Biblia habla de que Jezabel se untó a antimonio, muchos dominicanos y amo a los dominicanos, amo a esa tierra, pero sobre todo los dominicanos y personas de por allá de Puerto Rico y de otros lados piensan que si tú te pintas ahora eres esa Jezabel. Disculpen, más la escritura dice, mi alma adora Jehová, que cuando el hombre de Dios iba a ejecutar la orden de Dios, que era destruir a Jezabel y por qué? Bueno, la escritura dice que ella había hecho tropezar al pueblo de Israel. Cuando ella supo que la venían a matar, ¿sabe qué hizo? Se untó antimonio. Antimonio es un tipo de pintura que se untaban las mujeres, como decir polvo, maquillaje, pero no era el antimonio el problema. El problema era la intención que decía en su corazón, me voy a poner linda para el que viene a matarme, yo lo puedo hacer caer, lo puedo hacer tropezar, porque ese era el espíritu que representaba a Jezabel, era el mismo diablo, que era ir en contra de las cosas de Dios. Hay mujeres que se pintan y yo estoy loco encima de mi esposa, píntate, ponte bonita, no parezcas un esqueleto de cementerio. Y quiero también hacer otro paréntesis, y la mujer se guarda para el Señor en este aspecto porque no siente pintarse, pues Dios le puso esa inquietud en su corazón. La Biblia nos enseña que el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad es Dios. Ni tú ni yo, yo puedo estar el año entero predicando y eso no te va a llevar, eso sí que no te va a llevar al cielo, no te va a salvar, porque yo te voy a dar la herramienta, pero tú decides si ejecutarla o no. Tú decides si hacer lo que está ahí. Gloria a Jesús. Entonces, Dios le pone a muchas mujeres, no te pintes, no te pongas maones, porque antes de venir a los caminos, se ponían unos maones con la intención de quitarle el marido al vecino. Unas eran prostitutas, otras creían que estaban siempre en un cabaret. Otra, toda la intención. El problema no es la apariencia. Escuche bien, pueblo de Dios. Jesús tuvo un problema con los fariseos. Y entiendo, y le dije a Dios, yo sé que ella y todas, muchas personas como ella no se van a ir, tienen que estar. Yo no estoy diciendo que Dios las saque, que las castigue, que las más. No, 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 no. Ya yo maduré en cuanto a muchas cosas. Disculpen. Y el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, que a toda justicia en la profundidad de la palabra, nos dice que en realidad tenemos que aceptar y entender. Estas personas que te juzgan a ti, que juzgan a cualquiera. A mí no, yo estoy bañado con aceite y con mucha unción. Eso a mí me resbala. Yo no presto oídos a tonterías ni a palabras de personas. Que Dios está enojado. Que eso no agrada. Eso es mentira. Cuando una persona, a mí, talabaquima, sabe, está llena del Espíritu Santo, dice, así te dice Jehová. Así te dice el Espíritu Santo de Dios. Pero si la persona no tiene espíritu, no puede decir, así te dice Jehová, porque Dios no está ahí. Y la Biblia dice, hay de los que digan, así dice el Señor cuando Jehová no ha dicho nada. En este particular, ella está molesta. Versalina, y si usted oye este video, usted está mal, mi hermana. Usted está bien mal y se tiene que arrepentir usted, porque está haciendo tropezar a muchas personas que creen en su embuste, pero a mí no me hace tropezar. Una cadena no te salva. Una cadena no te hace ir al cielo ni al infierno. Y voy a seguir argumentando de esto por la palabra en el Espíritu Santo, que no lo contiene, no lo puedo contener. Gloria a Jesús. Jesús tuvo problemas con los fariseos porque toda la acusación de ellos era lo que veían sus ojos. Ay, este se ve que está endiablado porque tiene un ojo para arriba y el otro va para abajo. Ay, este se ve aquello. Mira, esta no se lavó las manos y va a comer. Ay, el día sábado, el gran día, hay que honrarlo a Jehová. Pero si se le caía un becerro por un hoyo, un barranco, ellos tenían que salvarlo. O sea, sábado no. Ahí no importaba Jehová, no importaba un pepino. Y así son estos fariseos de estos tiempos. No se deje llevar ni meter las cabras al corral por esta gente embustera. La Biblia, mira los talijamanajas. La Biblia dice, verdaderamente, el Espíritu de Dios dice, todo hombre es mentiroso. Esto solamente Dios es vera. Tenemos que ser compasivos. Dígame usted dónde está la compasión en esto. Ah, tú te pintas, mujer. Te vas a perder con ti y tu casa. Te va a llevar el diablo. No es lo mismo, ni se escribe igual, que como dije hace años atrás, que el que votara por los demócratas se iba a perder. ¿Por qué? Porque la democracia de este tiempo pues falsa. La democracia de este tiempo, bendito sea el nombre de Jesús, te aprueba homosexualismo, te aprueba drogas, aprueba cuántos robos hay. Y todo está bien. Y te censuran. Ay, de aquel que hable, lo pueden meter hasta preso. Y quiero dejar saber ahora todo lo que me están escuchando. He tenido ataques de Facebook, una compañía donde trabajo. Estas dos semanas han sido, tres semanas han sido de fuego. Pero si me muero, me voy con las botas puestas. Si caigo preso, me voy con las botas puestas. Y no le tengo miedo a nadie. Absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque soy libre. Y el amor vence el temor. Pero la porquería diabólica que está en el mundo, que la gente le habla bueno, nosotros los que somos de Cristo, no podemos llamarle lo malo bueno. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Entonces, esto sí es pecado. Que usted le diga, la democracia de hoy en día. Ay, gloria a Dios. Dos hombres se casan, dos mujeres se casan, se besan en la calle, en las escuelas. Ay, nena de seis años, tú tienes un totito, ¿verdad? Perdonando la expresión. ¿Tú quieres ponerte un pipí? Sí. Ah, no, pues aquí el gobierno aprueba. Opéralo. Ay, nene, tú no quieres eso. Ay, no, yo quiero ser como mami y dos tetitas y el pelo largo. En vez de ayudarlo psicológicamente a ese niño o a esa niña, rapidito lo mandan a hacerse una operación. Dígame si esto no es diablo. Dígame. Dígame usted o si no, no me diga nada. Busque la Biblia. Pueblo, tenemos que despertar. No perezca con la falsedad de este mundo y el engaño. Dios quiera que ver salida y se salve. Porque mandando a la gente al infierno, y no es que estoy defendiendo un punto de vista, estoy aclarándole la mente a la gente que Dios ponga, para que usted entienda que usted no tiene que quitarse nada para ir al cielo. La Biblia dice, si creyes en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque que con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. ¡Ay! ¡No consigo trabajo! ¡Estoy muerto! ¡Soy un infeliz! ¡Soy un vagabundo! ¡Soy un miserable! Pues eso mismo eres. ¡Mañana me muero! Llama a la funeraria para que te vayan a entejar y que pongan galletitas, café y qué sé yo, este queso. Y me das la... Antes de que te vayas a la funeraria, me avisa. Y yo voy para allá y voy a ser el primero que me voy a comer hasta el café y las galletas. Alábalo si puedes. Porque es con la boca que se hizo el mundo. Gente, abran los sentidos. Usted no tiene que hacer nada. Que si quítate, que si ponte. Eso es mentira. La consagración de ella, el credo de ella, es un credo un poco extremo de un trato duro, como decía Pablo, de la carne. Un trato, pero no va de acorde a los apetitos. ¿Escuché bien? Un trato y un apetito y tamanzó talajanaya. Son dos cosas diferentes. Usted se pone así, no, hasta acá. Se pone la camisa sacerdotal, votó los tenis, votó maones, votó carteras, no quiero marcas. Y yo no sé por qué los calzoncillos míos tienen marcas adentro. Las medias mías tienen marcas adentro. Yo no sé por qué la mente de pollo de tanta gente perdonando. Hermanos, renovaos. Y el que se ofenda, pues perdone. Pero hay gente que toda la vida está ofendido con nuestras predicaciones verdaderas. Pero cuando usted va a una cancha de baloncesto, usted va a un parque pelota. Le dicen mamá, vi, ca, pen, hijo de pu, de cuantas cosas. Y ellos se ríen y por decirle que tienen una mente reprobada, porque el problema no está en los zapatos que te pones, o en la camisa, o en el pantalón. Está en tu mente. Entonces, estos animales de campo, porque no son personas civilizadas. Gente que no tienen buen estudio, ni buena revelación verdadera del Espíritu para llevar la gente al cielo. El propósito es que tú te salves. No es que tú seas el Papa Francisco o la monja de allá de tres monjitas. El propósito es que tú aceptes a Cristo y dejes que el Espíritu Santo entre en ti y él haga lo que él quiera. Como estaba diciendo ahorita, si el Espíritu Santo en las damas, te dice dama, ya no más, bota el maún, te pones la falda y lo pones en tu corazón. ¡Gloria a Dios! Varón, ya no te quiero con cortos. Póngase pantalones largos o se lo hace sentir. ¡Gloria a Dios! Lo injusto es que Dios te lo dice a ti o se lo dice a dos o tres personas y agarran al que se pone el maún, a la que se pone la falda y la quieren matar. ¡Deje la bendita gente como es! ¡Bersalini! Eso es mentira, no sea embustera, mi hermana. Nadie se va a perder por una cadena, por una falda, por un pantalón y la desmiento. Jehová no habló. Usted es una embustera y de las primeras y de las más grandes. Da vergüenza dominicana con un fuego tremendo y se deja engañar de doctrina. La Biblia dice, ¡Míralo hasta la Jalí! ¡Cuídate de ti mismo, de la doctrina! ¡Persevera en esto y te salvarás tú y los que te oyen! Y todos esos argumentos se van a caer. ¡Se van a caer! Porque carecen de veracidad. ¿Qué es veracidad? ¡Verdad! Carecen de profundidad, carecen de raíces de Cristo. Y estoy terminando. ¿Cuándo Cristo le dijo a los discípulos? ¿Cuándo le enfatizó a que nos enfatizaran a nosotros, los discípulos? Porque él los llamó a él primero para que de ellos saliera la palabra por la tierra. Pelealo, búsquelo, está ahí. ¿Cuándo le dijo? Díganle a la gente que si se ponen una cadena se van a perder. Díganle a la gente que si se pone la mujer el pantalón, aunque sea en el área de damas, se va a perder. Díganle a la mujer que si se pinta un poquito aquí, ya tiene el sello por encima. Prostitutas, Jezabel, ¿cuántas cosas le dicen a las benditas mujeres? Mire, yo nací de una mujer, yo no nací de una burra, ni de una mata de plátano. Predicador de papel, si usted no sabe predicar, cállese la bendita boca y váyase para su casa, para allá. Métase en un cuarto, dos meses, tres meses en ayuno y oración, y hasta que el Espíritu de Dios no se le meta por dentro. ¡Cállese! Porque usted lo que está haciendo es poniéndole evangelio por el piso. Miren, usted ve los videos. ¡Eh! ¡Si no te pones la montoya! ¡Si no te la quitas! ¡Eh! ¡Si no te quita el pantalón! ¡Eh! ¡Si no te quita aquello! ¡Eh! ¡Te vas a perder! ¡Qué embuste! Hermano mío, eso es embuste. Y me da pena con ella porque ha caído en las garras del diablo para hacer tropezar a mucha gente. ¿Tú sabes cómo eso trae división? Y la Biblia dice que los que traen divisiones, pues nosotros nos echemos para el lado de ellos. Yo no veo esto, pero soy una persona que tengo a Dios por dentro y una de las cosas que nos manda el Espíritu Santo es tener coraza de justicia. ¡Búsquelo en Efesios! Yermo de la salvación, que esto es una gorra, mire qué bonita, de New York. ¡Alábalo! Y joja también, pa' colmo. ¡Gózate ahí! Yermo de la salvación, escudo de la fe, espada de la palabra, coraza de la justicia, cinto de la verdad y las chanclas del evangelio, del apresto de la paz. Si usted, mujer, que tal vez me van a escuchar allí, mujeres de Dios, de ayuno, de oración íntegra, que ya no están mirando a los maridos de otras mujeres que se han consagrado de corazón, no para que el concilio las señales, no para que el pastor aquel o aquella iglesia que le manda fuego. Yo quisiera que viniera una iglesia de Guatemala, de Honduras, de México, del infierno que sea. Y se me parara de frente y me dijera que nos vamos a matar. Nos vamos a matar espiritualmente. Porque si usted dice mentiras, yo soy el Samuel de este tiempo. En el nombre de Jesús, gloria a Jehová, le voy a decir, usted es un mentiroso con su doctrina. Los otros días cogí un pastor, amigo mío que amo mucho, que puso una porquería de esas, porque ahora como aquel corrige falda, ropa, zapatos, pero cuando estaba el COVID, todo el mundo estaba metido abajo de la cama. Son unos cobardes. ¿Por qué cuando estaba el COVID usted no estaba haciendo lo mismo? Cuando habían dos hermanitos en la iglesia. Ahora como están un montón con la fiebre otra vez, ay, salga, aleluya, gloria a Dios santo. Ay, que unció. Cántalo, alábalo. Señor, reprenda al diablo. ¿Por qué cuando no estaba el COVID usted no estaba igual? Que mamey, nosotros no cerramos y no es por gloria mía. Aquí la gloria es del Señor. Por eso es que tenga autoridad para decirle a ustedes que están mal los que así se conducen y no van para ningún lado. Por más que digan aleluya 40 millones de veces, por más que confiesen con la boca, ay, santo, qué bendición que aquello. Usted no tiene nada. Nada. Porque si usted no camina como Cristo y los discípulos, usted no tiene absolutamente nada. A ver, Salín, usted no tiene nada de Dios. Si lo tenía, se salió. Para que aquella, aquel, ahí viene la sielva. Amalaya, quema. Gloria a Dios. La sielva de fuego. Señor, que prenda al diablo. El sielvo de fuego aquí se llama Cristo. El sielvo de fuego aquí se llama el Espíritu Santo que se nos mete por dentro y es el que habla por nuestra boca. Y esto está mal. Esto está mal. Es mentira. La Biblia dice, ¿sabe qué dice? ¿Con qué usted se pierde? Búsquelo ahí. Gálatas, capítulo 5. Búsquelo. Léalo desde el primer versículo hasta terminar. Capítulo 5 de Gálatas. Dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, sectarismo. El que practique tales cosas no heredará. Y cosas como esta, perdón, gracias Espíritu Santo. El que practique cosas como esta no heredará el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, venididad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Y quiero hacer otro hincapié. La elocuencia con la cual le estoy compartiendo el mensaje no quiere decir que estoy molesto y no me justifico porque soy tan feo como tan franco. Si merezco un palo del Señor que me lo dé. Porque el juicio empezó por la casa y cogí en esto último como un mes de juicio. Alábalo y gózate. Y el pastor de papel que no hable así, que Dios no le da juicio, también es otro embustero más. Los profetas que digan que Jehová no enjuicia a su pueblo son unos embusteros de verdad. Porque la Biblia dice que nosotros somos juzgados por Dios para no ser condenados con el mundo. Mire, yo casi boté la televisión cuando me convertí. Yo casi boté la ropa. Vi a Gigi Ávila en un tiempo que predicó un embuste también como hombre. Tremendo siervo de Dios, pero se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Bueno, un día dijo que Dios se le reveló y le mostró una funeraria y había como cuando llevan un muerto por las calles, un viacruz y yo no sé ni cómo rayos se llama eso. No me acuerdo. Usted debe saber. Y dijo, wow, que el Señor le dijo que a él no le iba a pasar eso. Y cuando se murió, todavía lo están elogiando en Puerto Rico. Hay iglesias que lo que falta es que pongan un Gloria a Jesús o un altar. Y allí ya le pasó así un sepelio. Gracias, Espíritu Santo. Es como el Señor me habla. Esto no es a todo el mundo. Es que si usted se convierte de corazón, Dios se le mete por dentro. Ahora no todo el tiempo va hasta las cien. Hay veces que Dios baja. ¿Entiendes? Y lo mueve de otra forma. Pues yo soy tremenda persona. Yo comparto contigo, río, gozo. Pero en estos asuntos, cuando Jehová me dice, yo tengo que hablar. Y lo puedo decir con la gorrita o sin ella. Me puedo poner una corbata, un gabán. Ojalá y Dios me lleve a Santo Domingo y se lo digo en la cara. Le digo, es que usted está mal. Vamos a ir por la Biblia. Y no son demonios. Es que estamos llevando al pueblo una confusión. Yo no puedo vivir por un antiguo pasto porque el antiguo pasto es significado de la ley. La cual Cristo abolió la cruz, la cumplió con su sangre para que tú y yo no fuéramos maldición. Pero si yo vivo por esa ley, soy maldito. Aunque diga lo que diga, que confiese, soy maldito. Entonces, estas personas no honran al Espíritu Santo, no honran al nuevo pacto. No honran a Cristo porque ni hablan de él. El Señor está enojado. El Señor no le agrada. Pintan al Señor como si estuvieran en el cielo, en una sala, mirando una televisión y estoy enojado con este, enojado con aquel. Mire, ¿usted sabe lo que es Dios enojado? La gente no tiene ni idea. La Biblia dice que cuando la ira de Dios viene, no quedan ni las moscas. La tierra se abre. Acidentes, fuegos, se hunden, las piedras chocan unas con otras, blum, se vientan. Ah, pero es que Dios no estaba en esos movimientos, no estaba. Pero se manifestaron primero que Dios. ¿Qué quiere decirte eso? Yo soy el que soy. Mi alma adora eso. Entonces, tenemos que ir a la profundidad bíblica. Bíblica. Conocer a Dios lo alto, lo profundo, lo ancho. Viene Bersalini, dice dos o tres embustes y todo el mundo, wow, la sierva. Mira que es verdad. Las mujeres hoy en día se pintan aquello. Perdón. ¿Y para qué usted las quiere? Que se quiten algo que Dios no le ha dicho que se quiten. No es el Espíritu Santo que es el que hace todas las cosas. Entonces, preferimos tener la mujer pintada fuera, que se vaya a la prostitución, que se vaya a vender droga, que se vaya allá al infierno de la calle por una porquería de maquillaje. Entonces, tenemos dentro de la iglesia un montón de hipócritas que no se pintan, que se ponen falda larga, porque el pastor no le gusta, porque el concilio no le gusta. Qué bueno que Dios me votó de los concilios y de los pastores esos hipócritas que hay por ahí. Y se los raspo en la cara al que sea. Y hoy estoy predicando y si mañana Dios me sienta, muero así. Porque eso fue lo que se me metió por dentro, la verdad que me hizo libre. La verdad que hace a la gente llorar y arrepentirse. Esa es la vestidura. Jehová le dijo a su gente, no rasgues tus vestidos, rasga tu corazón. Jeremías le dijo, te puse zarcillo en la nariz, te puse zarcillo en las orejas, te puse una diadema, una cadena. Lo dice ahí. José estaba vestido de gloria en Egipto. Ay, pero los apóstoles no. Pues está bien. Usted es apóstol. ¿Verdad que no? Pues entonces vaya con calma. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y de ahí hasta Apocalipsis. Y poco a poco lo que usted no vaya a trabajar, lo que usted no pueda. Hay gente que dice, lo que yo no puedo trabajar es que si me dan en una mejilla, ponen la otra, me dan una mejilla, saco una AK-45 y mato a todo el mundo. O sea, la verdad. Porque es que la palabra no sale, no te conviertes hoy, ya mañana eres un ángel con siete alas atrás, ni el apóstol Pedro, ni Juan. Esto es un aprendizaje diario. Mi gente, Dios nos trata como niños. Te caíste, Dios te levanta. Aquella mujer sorprendida del acto adulterio le dijo, estabas mal vestida. Mira, prostituta, sopeutea. Usted estaba en una cama, teniendo relaciones, desnuda. ¿No le dijo eso? ¿No le dijo eso? Le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Ah, se han ido, señor. Pues vete y no peques más. Perdón. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que la verdad sale como está saliendo aquí. Y la gente, ay, ¿y quién tiene la verdad? Que él dice una cosa, que ella dice, porque es así, hay obreros trabajando para las mías de una forma. Pero cuando el obrero se cree la gran Coca-Cola del desierto y dice que la gente no se va a perder por una apariencia, eso es mentira. La Biblia no dice eso en Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda si no tenga vida eterna. Primero todo empieza por creer. Porque al que cree todo es posible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que cree ejecuta. Y si usted es inteligente, ¿cómo yo voy a ejecutar? Bueno, Cristo hizo una cosa, los discípulos siguieron. Pero también Pablo decía que el que queda en un momento dado dijo, el que quiera recibir, reciba, y el que no deseche, porque usted no vive en Arabia Saudita, usted desecha lo que usted entiende que no va con usted, si yo estoy predicando de pillo. ¡Ah! Sigue jodiendo en Pride Day y en Walmart, que te están viendo, Jehová, está molesta contigo, y tú no has ido ni a Walmart, ¿por qué te pica? ¿Por qué te pica si tú no comes ajo? El que se pica es porque ajo come. Ahora, si tú mandaste para el Caribe y el vecino, y le deseaste la muerte, y te le maldeciste a la madre, y Jehová dice, los maldicientes no entran en el reino de los cielos, ni los que están peleando con los vecinos, pues esa palabra es para ti. Pídele perdón a Dios, me arrepiento, me molesté, y se me salieron los caballos del corral. Y Dios te va a matar. ¡Ay! Yo creo que sí, pues negativo, Dios no te va a matar. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios dice que Él vino a buscar pecadores al arrepentimiento. Él no vino a buscar santos, ni los ángeles son santos. ¿Qué es tan así que hay ángeles metidos en la tierra con cadena? ¿Sabes? Aquí, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Y el que crea estar firme, mire que no caiga. Yo sé que Versalini, si me oye, le va a importar un bledo, porque a ella no le importa ni su vida. Hasta el día que Dios bregue con ella. Y yo le pido a Dios delante de ustedes, que con Versalini, con Nanichi Rivera, y con todo ese montón de gente que están teniendo un comercio bien bueno con el dinero de la iglesia, que tienen casa, viajan y compran maletas de cinco mil dólares, que tienen gomitas y parecen computadoras, que Dios tenga un encuentro. Y con todos aquellos rebeldes que no quieren coger consejos, que Dios empiece a quitarles. Que empiece a quitarles. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? Para que ellos se arrepientan y se conviertan de corazón. Y al final, cuando salgan de sus cuerpos, no se vayan al infierno. Que es lo importante. Así que yo no le voy a añadir más a esto. Mujer, si tú te pintas, varón, si tú te dejas el pelito en la cara, como yo, que mira, yo era lampiño y Dios me hizo este milagro, pues lo testifico así, con los pelos, como se los pedí. Porque Cristo tenía la barbita larga. Tranquilo. No le haga caso a eso. Eso es basura. La predicación de Bersalini, que si usted comprenda, son mentiras. Jehová dice que él no habló, que ella es una mentirosa, es una embustera. Jehová no habló. Ahora, si usted peca, deliberadamente, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y sabe que fornicar, adulterar, joval, etcétera, es malo. Dios no le agrada. Eso sí que no le agrada. Eso sí que es pecado. Y usted, en vez de hacer todo lo que pueda, usted dice, ay, nadie me está viendo. Que se fastidie la palabra, que se fastidie Dios, que se fastidie el mundo. ¡Fua! Se le fueron cien a aquella, al otro. A este le mintió. Entonces, al final, su alma va a estar perdida en el infierno y después echada al lago de fuego y azufre. Que se hizo para el diablo y sus demonios. ¿Ok? Usted vaya al Señor con un corazón contristo y humillado, y Él se encargará de trabajar. El alfarero no soy yo. Yo soy el que da el mensaje. Pero también tengo un alma que cuidar. No es porque yo doy el mensaje, soy el nene lindo, me voy para el cielo, no, tengo que cuidarme. Pero el que salva es Él. No es del que quiera ni del que corre. Es de Él. Y la intención es salvar. No denigrar a nadie. No señalarlo. No criticarlo. Ay, mujer, parece una prostituta porque te pinta. Eso está mal. Ahí no hay ningún Espíritu Santo. Son mentiras. Ahora, Dios no lo hizo cuando estaba en la tierra. Lo va a venir a hacer ahora. Oh, Él vino como cordero y después viene como juez. Sí, pero también la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Que viven conforme al Espíritu y no a las obras de la carne. Y en eso estamos trabajando. Y Dios juzgará a los injustos. Con la vara que tú midas serás medido. Con el juicio que tú juzgues serás juzgado. ¿Ves? Ese va a ser el Señor. Así que no le haga caso a estas porquerías de predicaciones que son mentiras. No tienen nada que ver con la salvación. Son porque estas personas vienen de unas doctrinas extremadas. Que usted no puede tener ni televisor en la casa. Hay gente que no... Mira, ¿tú sabes dónde vive una amiga mía? Hermana de la iglesia. Por año. Con su cama. La cama parece un jebulú de jatones. Un montón de papeles y porquerías. Y yo le digo, hermana, ¿pero esa es tu cama? Ay, no, hermanito. Yo llevo como tres, cuatro. Yo no sé, desde que su pareja la dejó. Que duerme y que en el piso haciendo silicio. Mira qué mentalidad. Mi hermano le avisó silicio tres días. Y al tercer día el niño no vivió. Se levantó y comió. Dios dijo, bueno, Jehová, Dios, Jehová quitó. Igual que Job dijo algo similar. Que si Jehová le quitó la vida al niño, ¿quién era él para estar contendiendo con Dios? Ya está. Pero usted sabe lo que es cuatro o cinco años tirando al piso teniendo una buena cama. Estaremos mal de la mente. Así están muchos en la iglesia. Ya no tienen fuego. Se le apagó el fuego. Préndete fuego. Tírate dentro de lo que hizo Elías. Ahí, que bajó fuego del cielo. Tírate de cabeza. Perdón, porque el Espíritu dice que antes que venga el rastro, viene la apostasía. Y muchos apostatarán de la fe escuchando doctrina de demonios. Yo les hablo la verdad y hay como seis nada más. Ella se conecta y hay un millón. Y todo el mundo, en el mundo entero. Los otros días llevé dos burros. Porque eso es lo que se le puede decir. A mí eso sí me prende. ¿Cómo es posible que te estoy guiando y tú me dices que no? Que lo que te estoy diciendo no es así. Eso es ser tremendo necio. Te digo, mira, este es el plan de salvación. Vamos a bautizar. Que dicho sea de paso, se bautizaron tres almas. Gloria al Señor. No lo documentamos. Pero me dice, no, porque hay que estar. Y el otro me dice, no, ya yo me bauticé. Yo no me tengo que congregar. Que Dios me dijo que le diera un mensaje a la iglesia y me quedara en mi casa. Y yo le dije, Dios no te habló. Te habló el diablo. Porque la Biblia, ¿cómo la Biblia dice que te congregue? Y Dios viene y te dice que tú no te tienes que congregar. O sea, ¿a cuál escuchamos? ¿Al Dios de los aires o al Dios de la palabra? Y se lo dije a Dios, estoy cortante. No me importa. No voy a aceptar más errores. Vamos, me mandaste a pelear. Vamos a pelear. Lo que está mal, está mal. Si tú dices un disparate y Dios me manda a corregirte, te voy a corregir. Y si no te gusta y me borra, me bloquea, dice lo que Dios te bendiga. Pero mi salvación y mi entrega a Dios va a ser siempre primero. Y yo no voy a dejar que muchos de mis pequeñitos que hemos estado ahí camellando en esto, a que él venga a decirle un disparate y lo saque de la salvación. No, la salvación va por encima de todo, hasta de la misma predicación. Porque cuando Cristo murió en la cruz estaba casi esnú. Y él no predicó ahí. Terminó su legado sufriendo. Así que, Bersalini, si tú estás oyendo, última vez. Estás mintiendo. Te vas a buscar tú un problema con Dios. Allá tú. Dios me mandó a dar esta palabra. El Espíritu Santo dice que él no habló eso. Es mentira decir que si una mujer se pinta una uña, no se pone falda, o se pinta, o se deja de pintar, va al cielo. Eso es mentira. Son doctrinas y mandamientos de hombres. Reprobos conforme a la fe de Jesús. Dios quiera que Bersalini y los que están pensando así, se vuelvan y se salven. Porque esto es individual. A Dios sea la gloria. Dios te bendiga. Si quieres compartirlo, está en tus manos. Tienes mucha gente que debe de escuchar esto, porque la verdad es la que hace libre y sacará mucho de la confusión. Vuelvo y digo. Cálatas capítulo 5. Si practicas las obras de la carne, no heredarás el reino de Dios. No porque te pongas o te quites una cadena o te dejes el bigote, el candado, los tenis, lo que sea. Eso no va conforme a la salvación. Eso es un trabajo cuando la persona se entrega de corazón que el Espíritu Santo quita, pone y va trabajando el barro porque él es el alfarero y lo que no le gusta los rompe y lo vuelve a hacer. Pero eso no es requisito para salvación. Amén. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Viste Bersalini? Te amo mucho en el Señor, pero la verdad es que te haga libre. Dios te guarde. Y deja de mentir.